Alberto, ¿cómo es volar al más allá? La amistad es un arrebato cosquilloso de los afectos, y tu amistad siempre fue cómoda. Con tu presencia los asados nunca fracasaban. Fuiste la consecuencia natural de los pueblos que quieren resurgir, en lo social y en lo deportivo. No estábamos entrenados para tu partida. Nos dejaste un romance inconcluso con la nostalgia. Si algo estira la ausencia, es tu eterna presencia. Hacías del fútbol un refugio de masas. Nos llenaste el calendario de ternura cuando hablabas de fútbol. Robarte un concepto futbolístico fue como dignificar el hurto. A veces la vida nos quita impunidad y nos lleva de gira. Tendrían que operar los cielos para no sostener esta locura que fue tu partida. A veces los recuerdos son desobedientes para los que te quieren de verdad. Es bueno instalar la alegría cuando te traemos a la memoria. Sé que es duro a veces actualizar las pérdidas. Cuando jugabas, gambetear para vos era un goce del cuerpo que se lanzaba a la prohibida aventura de la libertad con una pelota y como entrenador una hoja en blanco a llenar con las mejores calificaciones. Sé que para muchos entrenadores pensar no está de moda. Vos escolarizabas la pasión por esta profesión. Dirigir para vos no fue una tarea express. Comprendiste que a un joven le cuesta mucho ser joven y tus conceptos hicieron que no se pierdan las calles del fracaso. Lo mío no es una expresión sustantiva. Es un deseo puesto en verbo. Que alguien siga tu obra. Con todo lo que vos comenzaste. Es bueno que le hagamos un gol a la memoria y los recuerdos saquen del medio. El fútbol fue para vos armonía entre desiguales. Eras un hecho social, una biopsia emocional de tu pasión. Como entrenador fuiste un docente. Tenías actitud pacífica con el error. El fútbol fue lo que elegiste como ser humano para identificarte con todos los tejidos sociales. Hasta siempre, rata, de tanto mirar el cielo, a veces veo un gol tuyo con la camiseta de juventud. Quedate tranquilo que el fútbol siempre será propiedad popular. Siempre estuvo bueno conocer tipos como vos que huelen a vida. Estabas hecho de sueños, de luz, de amor propio. Estabas hecho de magia, de presente, de pasión, de locuras. Estabas hecho de revolución y coraje, de lucha, de esperanzas, de inteligencias y no de promesas. Hasta siempre, rata.